La labor de poder estar reunidos el miércoles haciendo este trabajo que hicimos y es maravilloso, ¿no? Poder impactar las vidas de los demás a través de la evangelización, de la entrega de Biblias y de tratados. El día de hoy vamos a continuar con la parte número 3, la argumentación en la carta, entre comillas carta, ¿por qué? ¿Por qué digo entre comillas carta? Porque es una Biblia. Exacto, porque no es una carta, aunque la tenemos en forma de carta en nuestras Biblias. Entonces, la argumentación en la carta a los hebreos, su parte número 3. ¿Y por qué decimos argumentación? Cuando decimos argumentación, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los ángeles. No, a las pruebas que tiene para hacer su argumento. Ok, pero cuando hablamos de argumentación, ¿estamos hablando de patrón retórico o de género discursivo? Discursivo. Retórico. Retórico. Sí, la argumentación es la manera como está organizado el contenido o está organizada la Biblia. En este caso, las palabras en la Biblia o el discurso en la Biblia. De manera que cuando hablamos de la argumentación, estamos hablando del patrón retórico. ¿Por qué se llama patrón? Porque un patrón es algo que se repite. Un patrón es algo que es repetitivo. Y el patrón que ustedes van a ver a lo largo de todo el libro es precisamente un patrón de argumentación. Él está argumentando algo. El autor está argumentando algo. Y lo que está argumentando, por ejemplo, en el primer capítulo, que ya lo vimos, es que Jesús es mayor a los profetas. Dios, en otro tiempo, hablando de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Dando a entender, los profetas son inferiores al Hijo. El Hijo es mayor que los profetas. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1 al 2, nos está presentando a Cristo como el Hijo. Y que Dios nos ha hablado por él. Y que el Hijo es mayor que los profetas. Porque los profetas mismos fueron inspirados por el Hijo. Juan 8, 58, Jesús mismo dice, Les aseguro que antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham quiso ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús, entonces, estaba inspirando a Abraham y estaba inspirando a otros en el Antiguo Testamento, como también nos dice Pablo en Romanos, que bebían de la roca que le seguía. Y la roca que le seguía es Cristo. Porque Cristo está escondido en las páginas del Antiguo Testamento. Como lo dice también Juan, capítulo 5, 39, escudriñar las Escrituras, o caben profundamente en las Escrituras, porque ustedes piensan que las Escrituras tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes fallan en encontrarme a mí en las páginas del Antiguo Testamento, están completamente perdidos. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 5, 39. De manera que Cristo es superior a los profetas, porque los profetas hablaron de el Hijo, de Cristo. Y Él dice, yo les digo que si me buscan en el Antiguo Testamento, ahí me van a encontrar, porque todo el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Eso lo dice Cristo en Juan 5, 39. En el versículo, capítulo 1, versículo 3 al 14, nos dice que Jesús es superior o mayor o más grande que los ángeles y presenta las razones. Porque de Cristo, del Hijo, se dijo que era Dios, que era Señor, que era, ¿qué? Recuérdenme, ¿alguna otra cosa? Heredero. Heredero, que era la imagen misma del Dios invisible. Que es superior a los ángeles precisamente por todas estas razones que presentó ahí, que yo creo que son 12, y a lo largo de la carta nos vamos a dar cuenta que a lo mejor hay más. ¿Sí? Que es inmutable, que uno cambia, que Él está sentado a la diestra de la majestad, y que algún día Dios, el Padre, lo va a poner, va a poner a sus enemigos, a sus enemigos bajo la planta de sus pies, como estrado de sus pies. Entonces, todo esto lo dice, lo argumenta Él, y lo que vimos aquí, en este patrón repetitivo, como les dije, el patrón es la argumentación, el patrón retórico es la argumentación. ¿Por qué? Porque Él está argumentando continuamente varias cosas. Una es, el primer argumento es que Jesús es superior a los profetas. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo. Y los profetas hablaron del Hijo, Jesús está en el Antiguo Testamento testificado. Otro argumento es que el Hijo es superior a los ángeles. Porque de Cristo se dijeron muchas cosas, que está sustentado en todos estos versículos que ustedes ven aquí abajo. ¿Sí? Se dijeron muchas cosas. Entonces, con decir que Jesús es superior a los ángeles, lo que estaba haciendo Cristo es acabando con una jactancia que tenían los judíos. Los judíos como religiosos, los judíos religiosos. ¿Cuál era esa jactancia que ellos tenían? La mayor jactancia de un judío. Que los ángeles habían traído la palabra de Dios y los mandamientos. Esa era la jactancia de ellos. ¿Sí? Entonces decían, no, nosotros tenemos a los ángeles. O sea, los ángeles son grandes. O sea, imagínense, los ángeles están en el cielo. Están en un nivel de glorificación superior a los hombres. De manera que cuando Moisés vino, Moisés no vino solo. Vino, esa palabra fue traída juntamente con los ángeles. Y ya vamos a ver, por ejemplo, en Deuteronomio 33, 2. Yo quiero que busquen ese versículo y quien lo vaya a leer, que lo leen con voz fuerte. Para que ustedes se den cuenta que esa jactancia no era algo que no estuviese basado en la escritura. Su jactancia también tenía un sustento escritural en la Biblia, ¿no? Deuteronomio 33, 2. Donde se nos dice que Moisés, cuando trajo la ley del Sinaí, vino, él no bajó solo, sino que él descendió acompañado de millares de ángeles. Y entonces de ahí viene esa jactancia de los judíos. ¿Qué dice? 33, 2. 33, 2. Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Dentro de los primeros cinco libros, el quinto. ¿Qué dice 33, 2, hermana Alma? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, léalo. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Hasta ahí, no solamente léanme el 33, 2. Entonces, ¿escucharon ustedes lo que dijo? ¿Escucharon lo que dice el texto? ¿Qué dice? La ley fue traída en medio de qué? De diez millares de ángeles. Esto es simplemente una cantidad no medible. Solamente que ellos expresaban así para hablar que era una multitud incontable. Imagínate quién estaba ahí para contar los ángeles. Si a Juan en la isla de Patmos se le apareció el ángel del Señor, un ángel. Se le apareció un ángel y cayó como muerto. ¿Quién iba a sobrevivir para? Lo que está dando a entender es que realmente Dios testificó su palabra. Dígame, mi hermana. En la de usted dice ángeles, en la mía dice de santo. Bueno, sí, de santo es una referencia a los ángeles. En las traducciones más antiguas dice ángeles. Cuando habla de millares de santos se refiere a ángeles. Ahí dice santo. Sí, en la mía también dice santo, pero en la versión original dice ángeles. Oso, en el Nuevo Testamento es donde se refiere a los santos, a los hermanos. Pero en el Antiguo Testamento se refiere a los santos. Es que santos en la Biblia, hermanos, se utiliza para muchas cosas. No solamente para los cristianos. Santos, la palabra santos es kadosh en el hebreo, que significa apartado o separado. Entonces, los ángeles que Dios designó para que vinieran a cumplir una misión, de entre tantos ángeles, esos también eran llamados santos porque estaban apartados para una misión. Entonces, eso es lo que significa. Nosotros somos llamados santos porque somos sacados del mundo. Estamos en el mundo, pero estamos separados para una misión, que es colaborar con la misión que Cristo encomendó al mundo. También cuando agarraban los sacerdotes y decían, vamos a santificar a estos instrumentos, esos instrumentos eran llamados santos. La silla, el santuario, todas las cosas eran llamados santos también. Entonces, que no es solamente referido a seres animados como los hombres o los ángeles, sino también a las cosas que estaban dentro del templo. Es una referencia a lo que es ser santo. Entendiendo que santo simplemente significa apartado o separado. Entonces, ese es el sentido. Entonces, lo que dice es el versículo 33, 2. Jehová vino de Sinaí. ¿Cómo vino Jehová de Sinaí? ¿Acaso Dios vino de Sinaí? Y de seguir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Está haciendo referencia a Moisés cuando Moisés regresó del monte de Sinaí después de pasar 40 años. Para que ustedes tengan una idea, 40 días y 40 noches en el monte Sinaí orando y Dios revelándoles las palabras. Y cuando Moisés descendió de ese monte Sinaí con los 10 mandamientos en piedra, encontró al pueblo entregado a qué? A la idolatría que habían hecho un becerro de oro animado por el sacerdote Aarón. Y ese becerro de oro, Moisés como vino, para que ustedes vean, venía de estar en la presencia de Dios. Un tremendo hombre de Dios. Dice que su rostro era como el fulgor del sol. Era resplandeciente que ellos ni siquiera, David de esa, pero Moisés tenía que ponerse un velo para no encandilar a la gente. A eso es que se está haciendo referencia aquí. Sin embargo, cuando vino y encontró a la gente entregada a la idolatría, en vez de presentarles la palabra, lo que hizo fue agarrar la tabla y batirla y destruirla. Eso fue lo que hizo. Y le costó otros 40 días, otros 40 noches más, otra vez subir el Sinaí y traer nuevamente la ley. Por eso tenemos un libro, por ejemplo, encontramos la primera ley en Éxodo y luego encontramos la segunda ley en Deuteronomio. De hecho, la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Deuto en griego, Deuto es segundo y Nomios es nómina o ley, segunda ley, Deuteronomio. Entonces eso es básicamente la razón por la que este libro recibió este nombre. Aquí está haciendo referencia a que ya con mucho más temor recibieran la palabra de Dios y le temieran a los mandamientos porque Dios mismo había descendido. Cuando Moisés regresó, ya ellos venían, ya tenían a Dios en medio de ellos y que Dios vino. No era Dios en presencia, sino Moisés, pero ellos veían que en Moisés estaba Dios y que estaba certificado. Esta ley que traía Moisés por medio de los ángeles y por eso es que ellos tenían esas actancias. Y cuando digo que dice 10 millares de ángeles, no es una medida, ¿cómo se llama? No es una manera exacta, sino que es una manera exagerada de decir que millones de ángeles o miles de ángeles acompañaron o certificaron o que los ángeles estuvieron de acuerdo con esa palabra que Dios trajo. En el Salmo 68 y 17 podemos ver que ya no se habla de 10 millares, sino de veintenas de millares. Vamos a ver Salmo 68 y 17. Para que ustedes vean de dónde venía la jactancia. No era una jactancia descabellada y fuera de la escritura. También tenían una base. Esa era la razón por la que ellos tenían un sumo interés en proclamar la grandeza de los ángeles continuamente. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Está haciendo una referencia a aquel momento cuando los ángeles regresaron. Está diciendo lo mismo en otras palabras. Este David es el que está diciendo este Salmo y lo que está citando de Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Y vean que no dice 10, sino ¿cuánto? Veintenas de millares. Veintenas de millares. Veintenas de millares y ya son 20. Ya no son 10 millares, sino 20. O sea que es mucho más el doble. O sea, para que ustedes vean que la cuenta no es exacta, pero no nos vamos a enfocar en eso. Lo que yo quiero es que ustedes vean que ellos veían que los ángeles eran muchos y que por medio de ellos Dios vino rodeado de ellos a entregar la ley cuando vino Moisés a entregarla. Eso es lo que está dando a entender el autor aquí. Entonces su actancia estaba allí. Ahora, cuando el autor proclama en el capítulo 1 que Jesús es, o que el hijo, refiriéndose a Jesús, el hijo es mayor a los ángeles, él lo va a probar y lo va a sustentar con el Salmo 2.7, con primero de crónicas 17.13. Por cierto, se dice primero de crónicas y no primera de crónicas. Primero de reyes y no primera de reyes. Primero de Samuel y no primera de Samuel. ¿Por qué? Porque son libros. Los libros, género masculino, se debe decir primero de crónicas cuando se cita, ¿no? Si fuese en cartas, en el Nuevo Testamento, entonces sí. En el Nuevo Testamento se dice primera de Corintios, segunda a los Corintios. De hecho, debería ser a los Corintios y no de Corintios. Bueno, es otro tema. Salmo 2.7, primero de crónicas 17.13, Deuteronomio 32.43, Salmo 104.4, Salmo 45.6.7, Salmo 102.25 al 27. Todos estos son las evidencias, porque el punto es que el autor está usando el argumento de que Cristo es mayor a los profetas, pero que es superior a los ángeles, y ahí es donde más se enfoca, porque era la mayor y la más grande jactancia de los judíos. Jesús es mayor que los ángeles, señores. Ustedes tienen su enfoque distorsionado. Están mirando a los ángeles y no están mirando a Cristo. El Hijo es superior a los ángeles porque los mismos ángeles que trajeron la palabra de Dios testificaron del Hijo, y Cristo está documentado en toda la Biblia, en todas estas referencias. No tienen que anotar estas referencias porque ya yo les expliqué que en la Biblia, en la parte de abajo, aquí van a encontrar unas letras pequeñitas que son las referencias de donde se está sacando cada uno. Si ustedes, por ejemplo, van aquí, dice 1A, 1, 5, quiere decir que en el versículo 5 del capítulo 1, está citando el Salmo 2, 7, donde Dios llama al Hijo, a Jesús, Hijo, su Hijo, etc. Bueno, ya vimos esto, ¿no? En la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 2, que viene siendo un llamado, dijimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Cuál era el llamado que se hacía? Dios espera entonces que respondan. ¿A qué cosa? Al mensaje de quién? De Jesús, del Hijo. Él espera que respondamos, o que los hebreos, que tenían estas actancias de los ángeles, ya que los convenció. Él esperó lo que estaba esperando el autor, yo los convenzo a ustedes, por eso es la argumentación. Yo estoy tratando de convencerles a ustedes que Jesús es mayor a los ángeles. Y que esas ideas de que yo les estoy diciendo que Jesús es mayor a los ángeles o superior a los ángeles, no vienen del aire, sino que están sustentadas en la misma escritura. Los ángeles, comenzando por el Salmo 2, 7, hasta llegar aquí al Salmo 102, 25 al 27. Eso es lo que él está diciendo. Ya le he citado muchas referencias del Antiguo Testamento que sustenta mi tesis. Mi tesis queda aprobada por el testimonio de las Escrituras. El Hijo del Hijo se dicen muchas cosas en el Antiguo Testamento. Y una vez que hace esto, y que él espera que haya un grupo de hebreos que están recibiendo la palabra, que hayan quedado convencidos, entonces, ¿qué hace él? Les hace un llamado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquellos que están convencidos ahora. Aquellos que ahora están escuchando esto. Bueno, entonces el llamado es a que escuchen el mensaje, nada más y nada menos, que del Hijo. Entonces, ¿cuál es el argumento que él va a presentar en el capítulo 2? Va a presentar el mismo argumento. Él va a mantener su tesis. Pero él va a usar ahora un contraste. ¿Cuál es el contraste que se da aquí? Cuando digo contraste, es marcar una diferencia. Va a contrastar al mensaje de quién? De los ángeles. Muy bien, hermana, lo agarraste. En este argumento del capítulo 2, él va a comparar el mensaje de los ángeles. Le voy a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Él va a comparar el mensaje que dieron los ángeles cuando trajeron la ley y la revelación del Antiguo Testamento versus, si se puede, ¿cuál mensaje? El mensaje del Hijo. Del Hijo. Eso es lo que él está contrastando en el capítulo 2. No pierdan de vista eso. Una vez que él nos dice, Jesús es mayor a los ángeles, ahora va a contrastar cómo es el mensaje de los ángeles versus el mensaje del Hijo. Y lo que él nos dice en el capítulo 2, y tiene un conector de causa y efecto entre el capítulo 2 y el capítulo 1, ¿cuál es ese conector? Por tanto. Por tanto. Le dije que se repite en muchas partes de la escritura. Muchas partes. Unas seis veces creo que aparece en todo el libro. Por tanto, capítulo 2, y dice... Uf, perdón. ¿Qué dice? Capítulo 2. Lo que va a decir es, por tanto. Vamos a empezar en el 2 rápidamente, porque vamos a continuar en el 2. Solamente esto es resumen. Es necesario que, ¿qué? Con más diligencia. Ajá. Que con más diligencia... Atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas habían oído ellos? Primero. El mensaje del ángel. Ajá. ¿Y qué dijeron los ángeles? ¿Hacia quién apuntaba los ángeles? A la serie de los ángeles. Sí. Las cosas que habían oído se refieren al pregón o a la predicación que Cristo, el Hijo, había venido dando. Recuerde que esta generación había conocido directamente al Señor, a algunos de ellos, sino a sus apóstoles. Entonces, Él les está llamando, no solamente a que atiendan las cosas que dice el Antiguo Testamento del Hijo, sino también el mensaje directo de Cristo. Y de sus apóstoles que fue certificado, su mensaje fue certificado o validado por los milagros que Dios operó por medio de los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, cuando ellos leían el Antiguo Testamento y se jactaban de los ángeles, ¿estaba mal eso? No. Es decir, ellos prestaban, eran diligentes. Diligentes respecto al mensaje. Eran diligentes. Por eso seguían en el judaísmo. Seguían en el judaísmo. Ellos eran, no, es que nosotros somos judíos porque estamos sustentados en la Biblia. Estamos sustentados en lo que dice la Escritura. Ahora, el llamado de este autor en el capítulo 2 dice, por tanto, ya entendiendo que Jesús es mayor que los ángeles. Este por tanto se puede traducir debido a que. Debido a que. Así que, debido a que Jesús es superior a los ángeles y que les he presentado evidencias del Antiguo Testamento, y yo sé que a ustedes les prestan mucha atención a los ángeles, está bien. Está bien que le presten y que sean diligentes en atender el mensaje de los ángeles. Pero es necesario, o nos va a plantear ahora la necesidad, que atendamos con mayor diligencia. O más diligencia, está bien. Aquí, está bien que atiendan a los ángeles con diligencia. Pero si a los ángeles se atendan con diligencia, los ángeles son mayores o menores a Cristo. Son menores, son inferiores. Si son inferiores, yo les tengo que atender a ellos, de todas maneras. Sí, porque son enviados. Pero mucha mayor atención, sí, porque son enviados. Pero mucha mayor atención, mucha mayor diligencia, mucho mayor oído, mucho, ya no sé cómo escribir en español, diligencia. Con mucha mayor diligencia, y ya les dije que la palabra diligencia significa atención, abrir los oídos, abrir los ojos, abrir todos los sentidos, prestar atención. Estar muy enfocado en el mensajero, en el segundo grupo, en el segundo mensajero. El primer mensajero, el primer grupo de mensajeros eran los ángeles. El segundo mensajero es, segundo y último mensajero, es el hijo. ¿Ok? Entonces tenemos acá, que nos está invitando a qué, cuál es el llamado que nos está haciendo entonces? A que con mayor diligencia, hagamos que atendamos. Atendamos el mensaje del hijo, el mensaje del hijo. Y sé que aquí está hablando con diligencia porque dice más diligencia, es un grado comparativo de desigualdad. Es decir, que ellos tenían diligencia para enfocarse en los ángeles, en la escritura del Antiguo Testamento, pero no le estaban prestando atención al evangelio, al nuevo mensaje que había traído el hijo. Entonces voy a leer otra vez. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. el Antiguo Testamento que da testimonio de Cristo y el evangelio de Cristo y lo que se ha dicho de Cristo respecto a que él es mayor que los profetas y mayor que los, especialmente mayor que los ángeles. Dice, ¿cuál es la advertencia? No sea que, recuerda que es causa y efecto la manera como presenta la argumentación, no sea que nos deslicemos, no sea, que nos deslicemos. Este no sea que nos deslicemos, está, fíjense que dice no sea, es clave aquí. No sea es como decir, no vaya a ser que. No está aseverándolo categóricamente. Porque si estuviera hablando de la posibilidad de la pérdida de la salvación, para aquellos cristianos, como dicen los arminianos, no apareciera la frase no sea. Es clave esta frase, aunque ustedes no lo crean. Sino que dijera, sino que dijera así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para no deslizarnos. Tendría que decir para que no nos deslicemos. Pero no lo está diciendo así. Lo que está diciendo es, no sea que nos deslicemos. ¿Qué está diciendo con eso? No vaya a ser que. O sea, no sea, está hablando de una posibilidad o de una probabilidad. Y es una probabilidad hipotética. No es una aseveración firme y fuerte que diga, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, porque si no, nos vamos a deslizar. Si no, vamos a perder la salvación. Si no, estamos condenados. No. Y recuerden que la idea de este primer versículo es la idea de aquel cartel amarillo que ponen en los pisos mojados. De advertencia. Y lo que nos está invitando a mirar la advertencia. Tenemos la advertencia. ¿Qué pasa si yo no veo la advertencia? Probablemente voy distraído, voy caminado y voy a salir bailando tango hasta que me deslice y caiga hacia atrás, ¿verdad? Eso es lo que da a entender aquí. Deslizarse significa irse hacia atrás de un resbalón que me ha ocurrido. También tiene la idea de cuando tú echas un líquido dentro de un... En el griego tiene la idea de cuando tú echas un líquido dentro de un vaso o de un contenedor y ese vaso está roto y no te das cuenta. Y empieza a liquear y a liquear y cuando tú vienes a beber no hay nada. Ya se ha escurrido todo. Esta es la idea. La idea es que ellos tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque tienen el testimonio evidenciado de que Cristo es superior a los ángeles. Y ese es un gran llamado y una gran advertencia que ellos deberían prestarle muchísima atención. ¿Qué pasa si ellos no le prestan atención a eso? Se van a caer hacia atrás. Van a perderse. Ahora, ¿por qué se pierden? Porque son cristianos. ¿Cómo tú llegas a ser cristianos? Cuando uno escucha el mensaje. Y atiendes y crees. Entonces esta gente no es gente que no cree todavía en Cristo. Que son judíos, que conocen la ley, que están bien formalizados con el Antiguo Testamento, pero aún no han tomado una decisión. Por eso no han respondido al llamado. Por eso después que presenta la argumentación y la evidencia, entonces él va a hacer un llamado a que ellos respondan. El llamado es a que respondan a esa evidencia abrumadora que él ha presentado. Se espera una respuesta de parte de los oyentes judíos. ¿Y cuál es esa respuesta? A que atiendan con mayor diligencia lo que se ha dicho del hijo. Porque hasta ese momento, si yo digo que atiendan con mayor diligencia, es necesario que atiendan con mayor diligencia, lo que se ha dicho del hijo significa que yo no le he prestado atención al hijo. ¿Puede una persona tener la salvación si no le ha prestado atención al hijo? No. ¿No? ¿Cómo? No puedes. Y entonces, ¿por qué dicen entonces que este versículo lo aplica para los cristianos y nos amenazan? ¿Vas a perder la salvación? No. ¿Por qué no? No. Primero el contexto es a los hebreos, que conocían la ley y se quedaban con la ley. Es lo mismo que Cristo les dijo a ellos en Juan 5.39. Ustedes piensan que tienen la vida eterna con la sola escritura. Ellos se quedaban con la sola escritura. Tenemos la escritura, tenemos el testimonio de la escritura, pero no veían que la escritura lo que estaba era como una brújula que estaba apuntando hacia el norte, que era Cristo. Ellos fallaban en ver a Cristo en el Antiguo Testamento y por eso Jesús está diciendo, ustedes piensan que tiene la vida eterna con la sola Biblia, pero se olvidan que la Biblia da testimonio de mí. Y si no la buscan y no escudriñan, no cavan a profundidad como cuando un arqueólogo cava profundamente en la tierra hasta conseguir un tesoro o alguna pieza antigua, algún algo de gran valor o algún minero, cava, porque ese es el sentido de escudriñar, cavar. Agarrar una pala o un utensilio, una herramienta que pueda cavar profundamente, no importa cuán árida sea la tierra, hasta encontrar y buscar y buscar hasta encontrar el tesoro abajo. Ese tesoro es Cristo, eso es lo que está diciendo Cristo. Si ustedes cavan profundamente en todo el Antiguo Testamento y miran con lupa lo que hay debajo, mientras más caben van a encontrarse con el tesoro, la mina. Y ese tesoro soy yo, la escritura da testimonio de mí. Y una vez que tú me encuentras allí, vas a hacer con ese tesoro. Te vas a hacer el loco. Eso es lo que está diciendo aquí. Y deslizarse es sufrir las consecuencias por haber encontrado el tesoro y seguir echándole tierra al tesoro. Si no, lo mejor lo escondo, esto no me conviene, mejor me quedo con la ley. Entonces creo que con la pura escritura me voy a quedar con la sombra, que con la pura escritura me voy a salvar dejando a un lado de quién me está hablando la escritura. Es como que le diga a Karina, Karina, me gustan tus palabras, háblame, cántame bonito y no sé qué, pero no me gustas tú. Me gustan tus palabras, pero no me gustas tú como persona. ¿Qué creen ustedes que haría Karina? No, no, no. ¿Ah? Divorcio, ¿verdad? Está como aquel hermanito que se casó con una hermana que cantaba, no, una hermanita que se casó con un hermano que cantaba preciosísimo. Ese era un querubín cuando cantaba. Un ángel, un arcángel, una cosa así, ¿no? Cada vez que cantaba, ella se le paraban los pelos y lloraba y le movía todas las entrañas y las emociones. Ella decía, con este me caso porque me caso. Bueno, y de verdad se casó con el muchacho, pero a la hora de la luna de miel, le decía al hombre, mi amor, por favor, cántame. Y el hombre le cantaba y se calmaba, pero entonces cuando el hombre iba otra vez, mi amor, cántame otra vez. Bueno, imagínense ustedes si nosotros nos quedamos solamente, así estaban los judíos, si solamente nos quedamos con la palabra, la Biblia, la Escritura. Nosotros tenemos el testimonio de la Escritura, pero ¿de qué testifica la Escritura? Si la Escritura es Cristo mismo, es Cristo mismo en esencia. Entonces es como que yo estoy diciendo, me gustan las palabras de Dios, pero no me gusta el autor de la palabra, quien da la palabra. Entonces estoy concluyendo equivocadamente. Entonces, por eso Cristo dice, ustedes piensan que con la Escritura tienen vida eterna. Pero si ustedes la revisan un poquito más, la palabra se trata es de mí. Ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Y entonces el llamado es a responder a esta evidencia que él está diciendo. Ustedes no pueden ver a Cristo en las Escrituras, yo se los voy a mostrar. Mira, aquí están, veis, Salmo 2.7, Primera Crónica 17.13, Deuteronomio 32.43, Salmo 104.4, Salmo 102.25.27, Salmo 45.67. Todo esto es testimonio de que Cristo es superior a los ángeles. ¿Qué van a hacer ustedes con esa información ahora? ¿Van a arrancarles estos versículos a la Biblia, el Antiguo Testamento, que fue traído por la ley, por los ángeles y los profetas del Antiguo Testamento, testificando del Hijo como superior a los profetas y a los ángeles? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se van a quedar con una Biblia truncada entonces? ¿Con una Escritura mocha? Porque van a hacer, o cuando lean esto lo van a pasar por alto. ¿Qué van a hacer con esa? El llamado es a que reaccionen, a que tengan una, a que puedan comparar ambos mensajes. Es el mensaje de los ángeles versus el mensaje del Hijo. Y por eso el versículo 2 dice, Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los ángeles, cuando los ángeles hablaron, su mensaje fue firme. Y aquellos que desobedecieron o cometieron cualquier tipo de transgresión, recibieron justa recompensa, justa retribución. Ahora nos va a decir, cuando los ángeles hablaron, que son, por conclusión lógica del capítulo 1, que son qué? Enviados por el hijo. Enviados, por lo tanto, son inferiores al hijo. Si los ángeles que son inferiores a los hijos, cuando ellos hablaron, y aquellos desobedecieron los mensajes de los ángeles, Dios les dio pao, pao. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo creen ustedes que Dios no nos va a dar pao, pao a nosotros? A nosotros. Si nosotros escuchamos el mensaje directo del Hijo, que es mayor que los ángeles, y no atendemos a ese mensaje con mayor diligencia. Lo que nos va a pasar es que nos vamos a deslizar también. Entonces, aquí, en honor a la verdad, yo les dije que cuando leemos la carta de los hebreos, tenemos que verlos, filtrarlo en varias perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva arminiana. ¿Sí? ¿Qué dicen los arminianos de este pasaje? Que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque dice ahí, no sé a qué nos deslicemos, y en el 3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es el problema con esto? Entonces, ellos ven a este grupo como cristianos. Ellos dicen, estos somos nosotros los cristianos. Y si nosotros descuidamos nuestra salvación, dicen ellos, descuidamos nuestra salvación, nada más se enfocan en ese versículo 3, descuidamos nuestra salvación, entonces estamos descuidando la salvación tan grande, y no vamos a escapar. ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿quién no descuida la salvación? ¿Qué entendemos por descuidar la salvación? Descuidar la salvación es dejar de leer la Biblia, dejar de asistir a la iglesia, eventualmente ponerme, enojarme con alguien, eso es descuidarse también. Dejar de orar, todos esos entran dentro de la categoría de lo que es descuidar la salvación. Entonces, ¿quién alguna vez en la vida no ha descuidado la salvación? Ah, entonces si alguna vez en mi vida ustedes están admitiendo que ustedes han descuidado la salvación, ¿cómo pueden salvarse? Si es que con el solo descuido, ¿con el solo descuido qué va a pasar? No escapo. Eso es lo que dice ahí. No escapo. El día que usted deje de congregarse, el día que usted dejó leer la Biblia, el día que usted dejó de alimentarse espiritualmente, de escuchar la palabra de Dios, de leer las escrituras, de orar, de estar en comunión con sus hermanos, hermano, usted ha descuidado la salvación. Y en el momento en que usted la descuida, aunque sea una sola vez, ya no escapa. Entonces significaría que hay un severo castigo para el que descuide la salvación, por lo tanto nadie se podría salvar. Ese es el problema de los arminianos. ¿Por qué? Porque cuando un hermano se va de la iglesia, ellos le dicen que se descarrió. Pero cuando el hermano regresa a la iglesia, lo vuelven a invitar a que se entreguen al Señor de nuevo, a que se reconcilien con el Señor, dicen ellos. Pero mi amigo, si descuidó su salvación, ya la perdió. Ya no hay escapatoria. Porque te estás contradiciendo entonces, ¿cómo es que se pierde, pero le estás diciendo que tiene una segunda oportunidad? Y si se volvió a descarriar y vuelve a venir, le vuelven a hacer la confesión de fe, y le vuelven a orar por él, y lo vuelven a aceptar en la iglesia como miembro de la iglesia. Ahora sí es cristiano, hermano. Se volvió a pasar de cabra a chivo. Perdón, a oveja. De cabra a chivo pasó otra vez a oveja, porque se reconcilió con el Señor. Pero si el hermano eventualmente se volvió a descarriar, descarriar es dejar de venir a la iglesia, dejar de venir a los cultos para ellos. Aunque habrá más de uno entonces que tardarán descarriar a la iglesia, que ni siquiera leen la Biblia, que ni siquiera oran, que ni siquiera vienen a la iglesia como un club social. Pero ellos, mientras estén en la iglesia, ellos lo ven como cristianos, como ovejas. No están descarriados porque están viniendo a la iglesia, porque diezman, porque ofrendan, pero aunque no oren, aunque no lean la Biblia, el pastor no está en control de cómo, en qué condición está ese hermano o esa hermana. A eso no les hace el llamado de fe, pero es aquel que se va y dejó de asistir eventualmente a la iglesia. Y cada vez que viene tiene que repetir una oración para reconciliarse con el Señor y volver a convertirse... O sea, que en pocas palabras, nos convertimos en cabra y oveja, en cabra y oveja, o en chivo y oveja, y en chiva y oveja. Continuamente. Entonces, yo me pregunto, porque dicen que los que son salvos están su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, que estaba ahí cachando y después... Ajá, bueno, eso ya es Apocalipsis 3.12, donde dice que no borraré su nombre en el libro de la vida. Entonces, Dios, cada vez que tú te reconciliaste, te anotó. Cada vez que te descarregaste, Dios te borra, te borra. Y luego te volviste a reconciliar, te vuelve a anotar. Tenemos a Dios cansado en un gimnasio continuo. Anota y borra, anota y borra, ¿verdad? Hasta un pensamiento que pase por nuestra mente, entonces ya estamos listos. Eso no puede ser el sentido del significado de la Escritura. Pero bueno, ya me metiste en otro tema, ¿no? De Apocalipsis 3.12. No, pero digo que en ese sentido, pues, ahí no tiene lógica pensar de esa manera, porque si Dios lo puso una vez, una vez y ya. Claro. No hay que estar... Porque cuando dice, el texto lo que dice es, y no borraré su nombre del libro de la vida. Como yo lo veo, ¿no? Y yo lo he explicado anteriormente. Lo que significa es, eso es una... No te está amenazando de que en algún momento, eventualmente, cuando pecas o descuides tu salvación, Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida. Como yo lo veo a la luz del contexto y a la luz de todo lo que Dios le dice, o Cristo le dice a las diferentes iglesias, porque Cristo exhorta siete iglesias en Apocalipsis. La iglesia de Efesos, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis, y todas estas iglesias, y Dios le está diciendo a cada iglesia, si vencen en algún obstáculo que ellos están teniendo, en la exhortación que Cristo le está haciendo, y si ustedes obedecen esto y ustedes hacen esto, entonces yo les voy a dar este tipo de recompensas. A uno les ofrece una piedrita blanca, a otro les ofrece poner sus nombres en las columnas del templo, a otro les ofrece, qué sé yo, coronas incorruptibles, y a otro les ofrece coronas de vida. A cada grupo que le está haciendo una exhortación de iglesias, les está ofreciendo algo distinto. Y a este grupo particularmente, que es la iglesia, creo que es de, no recuerdo si es, Éfeso, les está diciendo, lo que les está diciendo es, la recompensa para ustedes es que no voy a borrar su nombre del libro de las vidas, y no solamente termina ahí, ellos nada más lo dejan ahí, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Continúa el versículo. Lo que está diciendo el tipo de recompensa que yo les voy a dar a ustedes, después que se lleve el juicio final, después que todo el mundo sea juzgado, es que va a haber un grupo de cristianos que han vencido este problema, que yo no voy a borrar el nombre, porque hermanos, después que ya todo esté juzgado, después que ya estemos todos en la glorificación con Dios, ¿para qué Dios necesite el libro de la vida? Ya estamos listos. Ya no hay necesidad de más nada. Pero él dice, voy a dejar a algunos de ustedes escritos en este libro de la vida como un cuadro de honor para exhibirlo en lo alto, decir, mira, estos vencieron este problema, esta va a ser la recompensa que yo les voy a dar a ellos. ¿Y cómo yo lo sé? Por el contexto, porque el contexto inmediatamente dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Si a ustedes no les parece que eso es una honra. ¿Cómo honramos nosotros a Cristo y a Dios? Confesando el nombre de Cristo. Toda lengua confiese que Jesucristo, Filipenses 2, del 7 en adelante, que toda rodilla se doble, dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, que no solamente confesamos, cuando confesamos el nombre de Cristo, le estamos dando gloria a Dios el Padre. Entonces, ¿a ustedes no les parece una honra ahora que Cristo sea el que vaya a poner nuestros nombres exhibidos en el libro de la vida y vaya a confesar, mira, Señor, estos son los nombres Alma, Hernández, Erasmo, Karina Hernández, El Mundo, y que confiesa nuestro nombre del Padre y de los ángeles. Es una manera de honrarnos a nosotros. Es el tipo de recompensa que Dios nos está dando. Esto es lo que quiere decir, no que estaba diciendo que me va a borrar el libro de la vida. No, no, es una... Ya me puse bravo ya, estoy en Ohio. Pero bueno, vamos para otro lado. Vamos a seguir. Listo. Sigue el autor diciendo. Entonces, la perspectiva arviniana, y yo se las presento. Ustedes deciden si la creen o no. Yo les digo, lo que ellos piensan es que estos son cristianos y que estos cristianos pueden descuidar la salvación y cuando la descuiden, no van a escapar. Se puede perder la salvación, dicen ellos. Aunque no analizan completamente lo que están diciendo. Si ustedes la quieren creer, hermanos, se les respeta. Pero les dije que vamos a filtrar la carta a la luz de diferentes perspectivas. Y no estoy diciendo que la única perspectiva es la que yo creo. El segundo grupo es el grupo calvino o del calvinismo, del punto de vista del calvinismo. La postura calvinista. ¿Qué dice? O reformada. También, aunque los reformados se han dividido en dos grupos ahora. La postura calvinista dice que este grupo no es cristiano. Porque para creer, la fe es por el oír y el oír la palabra. Tú crees después que has oído y obedeces el mensaje y eso es lo que te hace cristiano. Entonces, como esta gente no está creyendo, esta gente tiene las sombras y no ha respondido al evangelio, y dicen ellos que no pueden responder el evangelio. Entonces, este grupo dice que este grupo sencillamente es un grupo cristiano y que no tiene nada que ver con que puedan perder la salvación. Entonces, el problema de este punto de vista, dicen algunos, es que si esta carta está escrita para los inconversos, pero es una falta de comprensión también, si está escrito para los hebreos incrédulos, ¿qué hace Dios hablándole a gente incrédula? O sea, la Biblia no fue escrita para gente incrédula, dicen ellos. Este es el argumento en contra. Dicen, ok, este libro, vamos a suponer que está escrito para la gente que no conoce a Dios, gente que no conoce a Cristo. No va a tener sentido, pero estamos hablando, la respuesta es que esta gente es incrédula, pero conoce la palabra de Dios, y se les está argumentando para que respondan. Esta es la postura que yo abrazo, la calvinista albiniana. Está otro grupo que se llama el grupo... La calvinista, perdón, calvinista reformado, perdón, aclaro. Está otro grupo que se llama el grupo hipotético. Ya esto más tiene que ver con la sintaxis griega, hipotético, de ver los verbos en subjuntivo y otras cosas, ¿no? Este hipotético dice es que el autor no está hablando en serio, que él simplemente está presentando como una especie de susto, como asustándote. Es como cuando yo agarro a mi hijo y digo, mira, vamos a ir al, qué sé yo, a Disney, por decir algo, a Disney World. Y cuando llegamos allá, le digo, pórtate bien porque me voy a regresar a casa. Ya estando allí, ya después que he pagado y todo, tú crees que me voy a devolver, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando en serio con mi hijo, pero de alguna manera lo advierto. Le digo, si no te portas bien y sigues llorando, entonces me voy a devolver. No importa si perdí el ticket, no importa. Entonces, es una manera de decir, no importa que Cristo murió en la cruz, no importa, pero te estoy hablando, te estoy amenazando por si acaso. Entonces, esa es la postura hipotética. Pero entonces, suena como absurdo, ¿no? Entonces, porque es ilógico y absurdo, lo descartamos. Y esta es una última postura. Yo sostengo esta postura, pero no dejo de simpatizar con esta otra postura. Porque les digo, no podemos cerrarnos a otras posibilidades, que es la postura de los beneficios. Lo que dice este, especialmente, se llama, ¿cómo que se llama el autor? Wood. William, no recuerdo si es William Wood, no recuerdo el nombre, pero sé que es el apellido Wood. Él y también Miguel Núñez. Ellos dicen que este grupo a quien se les escribe aquí, sí son cristianos. Judíos recién convertidos en cristianismo, pero que no tienen una comprensión total y completa de lo que es el ser cristiano. Y él está tratando de fundamentar su base en ellos. Y lo que está diciendo es que si ellos desobedecieran a Cristo en algún momento dado y abrazarán el judaísmo, ellos no se pierden. Porque hay salvación dentro del judaísmo y dentro del cristianismo, el punto es que van a ser castigados. Entonces ellos, cuando dicen retribución, ellos argumentan y dicen que está haciendo referencia a aquella generación del pasado, que Dios les habló por medio de los ángeles y les obedecieron, y Dios los castigó. Algunos perdieron la vida, pero el hecho de que perdieran la vida no significa que perdieron la salvación, significa que Dios los cortó. Dios los corta, les quita la existencia en la tierra, en el Antiguo Testamento, pero no pierden la salvación. Y algunos Dios los castigó, se los comieron las serpientes, y recibieron diferentes tipos de castigo, pero fueron castigos para reivindicar la palabra de Dios y la firmeza del mensaje de los ángeles. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo vamos a recibir si nosotros eventualmente lleguemos a desobedecer? Porque los cristianos fallamos. Entonces, Ordóñez lo que, Ordóñez no es, Núñez y Wood, Andy Wood, se llama, Andrew Wood, dicen que este grupo de personas, si son cristianos, y que se les está advirtiendo del peligro de no atender, de descuidar la palabra, de descuidar la palabra. Ellos se basan, por ejemplo, ellos dicen, fíjense, y a mí me gusta mucho esta argumentación, porque ellos dicen, a lo largo de toda la Carta de los Hebreos, existen cinco advertencias, que quiero que ustedes las anoten allí. La primera advertencia, o exhortación es, vamos a presentarlas como advertencias, la primera advertencia es, no deslizarse de la palabra oída. Si yo escuché la palabra, pero no le presto atención, me estoy deslizando, me deslizo. Entonces, la primera advertencia está en el capítulo 2, versículo 1, no deslizarse. Primera advertencia. Segunda advertencia, él va a decir, que en el capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, al 4, 13, todo ese discurso que se encuentra ahí, desde el capítulo 3, versículo 7, al 4, al 13, se nos está invitando a no dudar de la palabra. Se aplica para los cristianos en algún sentido. Por eso yo les digo que habla de dos grupos, habla de un grupo incrédulo y de un grupo crédulo. Creyentes genuinos y creyentes nominales. No dudar de la palabra, segunda advertencia, capítulo 3, del 7 al 4, del capítulo 3, versículo 7, y sigan corridos del 7 hasta llegar al capítulo 4, y se detengan en el versículo 13. Todo eso es una pieza discursiva. La tercera es, la tercera advertencia es no perder nuestro entusiasmo o crecimiento en la palabra de Dios. Porque podemos perder el entusiasmo o el crecimiento en la palabra de Dios. Se encuentra en el capítulo 5, versículo 11, y sigue corrido hasta el capítulo 6, versículo 20. O sea que tienen que leer la pieza discursiva desde el 5.11 hasta el 6.20. Ahí se les exhorta a no perder el entusiasmo y a crecer, a que no sean inmaduros, a que no se les esté amonestando con los principios todo el tiempo, sino que vayan más profundo. Eso es lo que se les está diciendo, que crezcan, que sean maduros. El capítulo, en la cuarta advertencia es, se les llama a no despreciar la palabra. Porque también, y todas estas cosas las pueden hacer los cristianos. Los cristianos pueden deslizarse de la palabra si yo escucho un sermón y no lo obedezco. ¿Cuántos cristianos hay que no practican la Biblia? A veces creemos que practicar la Biblia es, o reverenciar la Biblia es, pónganse pies hermano, que voy a leer la Biblia. Y la gente se para, que para reverenciar la Biblia. Hermano, la mayor reverencia que podamos darle a la Biblia, es que los que escuchamos los vayamos practicando. Los que leamos los vayamos practicando. Que hagamos vida a la palabra de Dios, y que practiquemos la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no deslizarse, no dudar la palabra, no perder nuestro entusiasmo o crecimiento. Y la cuatro es no despreciar la palabra. Se encuentra en el capítulo 10, versículos del 26 al 39. Ustedes con tiempo pueden buscar esas advertencias. Y la quinta y última advertencia que se encuentra en la Carta a los Hebreos, es un llamado a no desobedecer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, del 14 al 19. Esas son las advertencias o exhortaciones que hay a lo largo de la carta. Por lo tanto, él dice, un cristiano puede deslizarse al no prestar oído a la palabra. Un cristiano puede llegar a dudar de la palabra. Un cristiano puede perder su entusiasmo y quedarse en el primer nivel de la doctrina y no crecer. Un cristiano puede llegar a despreciar la palabra y hasta contradecirla. Y un cristiano puede desobedecer la palabra de Dios. Hebreos 12, del 14 al 19. ¿Alguien me preguntó algo? El capítulo y el versículo de la número 4, pastor. Perdón. La 4. Capítulo 5, del 11. Y siguen corridos hasta el 6, 20. ¿Está hablando cuál? La advertencia número 4. La advertencia número 4 es capítulo 10, versículo del 26 al 39. Corrido para allá. Muy bien. Esas son las 5 advertencias que encontramos a lo largo de toda la carta a los hebreos. Entonces, cuando ellos dicen que perdieron, dice, recibieron, dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está refiriéndose al castigo de los cristianos. Que los cristianos, eventualmente, cuando desobedecen, cuando menosprecian, cuando no crecen, cuando van a recibir ciertas consecuencias. Pero Dios no va a dejar de salvarlos. Porque Dios, aunque les dio consecuencias al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, Dios siguió proveyendo para ellos la columna de nube y la columna de sol. La columna de nube cuando había sol, perdón, cuando era de día, y la columna de fuego cuando era de noche. Entonces Dios siguió proveyendo, Dios les proveyó el maná del cielo, Dios proveyó, siguió proveyendo a esa generación, a pesar de que eran desobedientes y que era un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, en lo que ellos alegan ellos, no perdieron su salvación. Porque, ¿qué les prometió Dios a Abraham? Que en él serían benditos todas las naciones de la tierra. ¿Falló Dios en ese propósito, en esa promesa? No. Porque dice que Cristo vino a cumplir esa promesa. Y hoy día conocemos a Cristo en todas partes, y a Dios en todas partes, gracias a que Cristo vino al mundo. De manera que en Cristo se cumple la promesa a Abraham. Abraham, a pesar de que el pueblo fue contradictor, Dios no falló en su promesa. Dios trajo al Mesías, y las naciones hoy reciben la bendición de tener la oportunidad de responder también al Evangelio. Eso es lo que está diciendo, dice esta postura de los beneficios. A mí me gustan, me gustan las dos. Bueno, cualquiera de las dos está bien. Con tal que no digamos, ni que caigamos en el error de decir, se pierde la salvación. ¿Ok? Aún con la hipotética podría yo armonizar un poquito, ¿verdad? El problema es que si decimos que la salvación se pierde, entonces contradecimos muchos otros textos de la Biblia. Es un problema de armonización bíblica. Porque Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. Pero si eventualmente la voy a perder, entonces no es vida eterna. Y dice, mi padre que es mayor que yo, las tiene en su mano y nadie me la arrebatará de mi mano ni en la mano de mi padre. Es decir, que estamos protegidos por una doble mano. Ahí está la seguridad eterna. También dice en Juan capítulo 6, que dice, nadie viene a mí si el padre no lo atrae. Es decir, el padre nos trae a él. Y cuando traer significa, venir es sinónimo de creer. Nadie viene a mí, o sea, nadie cree en mí si el padre no obra para que él crea, en pocas palabras. Y dice, y aquellos que vienen a mí, esas son mis ovejas, dice él, dice, yo les doy vida eterna y los resucitaré en el día postrero. O sea, Cristo está diciendo una promesa. Pero si aquí está diciendo que se puede perder la salvación, entonces Cristo falla en su promesa. Estamos poniendo la Biblia en contradicción. Entonces, ¿a quién le creen más? ¿A Cristo? ¿O al autor de los hebreos? Entonces, vamos a ponernos, vamos a poner a los autores bíblicos a pelear los unos contra los otros. Romanos capítulo 5, Pablo dice, ninguna condenación hay, perdón, Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Y en el capítulo 8 dice, ninguna condenación, ningún juicio, hay para los que están en Cristo Jesús. Y así podemos buscar otros, no podemos poner autores contra autores a pelearse. porque entonces la Biblia se contradice y no es la palabra de Dios. Es un problema de falta de armonización y de estudio un poquito más profundamente la Biblia. Muy bien. Ay, Dios mío, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Tantas cosas, ¿no? Nos quedamos en el capítulo 2, versículo 3. Hay un video en mi canal que ustedes pueden ver que se llama Enseña Hebreos 2, 3, que la salvación se pierde. Y ahí yo me centro, dedico una lámina completa para explicar porque alguien me escribió en estos días y me dijo, hermano, está muy buena la explicación pero no estoy de acuerdo con usted en que dice que no son cristianos. Bueno, es que yo no he dado el tema completo. Yo les prometí a ustedes que íbamos a ver diferentes perspectivas porque esa es una clave para interpretar la Carta de los Hebreos. Verlo desde la postura arminiana, desde la postura calvinista, desde la postura, qué sé yo, de los beneficios, etcétera, ¿verdad? Pero no hemos concluido el estudio. Vea todo el estudio, vea toda la serie y luego concluya y diga, bueno, mira, si esto está bien o está mal. Usted es libre para creer lo que usted quiera creer. Sin embargo, en ese video, yo lidio con el problema de las palabras que están en primera persona. Por ejemplo, dice, es necesario que con más diligencia atendamos. Atendamos es verbo en el que se incluye el autor. A lo que hemos oído, hemos, o sea, el autor también ha oído, no sea que nos deslicemos, deslicemos, él también está incluido. Luego, versículo 3 dice, escaparemos nosotros, no solamente dice, escaparemos en primera persona plural, sino que dice, nosotros, si descuidamos, o sea, que también se incluye el autor, una salvación tan grande. Este argumento sería válido, y dice, nosotros, entonces el autor está diciendo que él era cristiano y que él podría perder la salvación, que él podría deslizarse, y que él podría también descuidar y no prestar atención eventualmente a lo que se ha dicho. El problema es que si yo te escribo una carta a ti y te la mando, aunque yo diga a nosotros, yo no estoy como parte de la audiencia. ¿Me explico? Aunque yo diga a nosotros y yo sea parte, o sea, significa que yo estoy simpatizando contigo. Y ahí yo explico en ese video, no me voy a detener mucho en esto, pero lo que te quiero decir es como que eso sería válido, un argumento válido, si yo agarro la carta y le digo, mire hermano, les escribí algo bonito a ustedes, una poesía, les escribí un mensaje a todos ustedes. Y también para mí. Así que la voy a leer porque no puedo, yo estoy excluido de esto. Así que la voy a leer. ¿Cómo escaparemos? Y ahí yo estoy incluido como parte de la audiencia. Pero el autor está enviando la carta. Él es el remitente. Entonces, bueno, eso ya podemos argumentar eso, ¿no? Pero en ese video yo explico qué otra, de qué otra manera se escriben, se escriben las, se escriben que las, 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 las homilías, las homilías se escriben en primera persona. ¿Por qué? Porque el que, el que da la homilía no quiere verse como un juez acusador. Si yo les digo a ustedes, hermano, ustedes tienen que evangelizar porque si no evangelizan, se van a ir para el infierno. Es una, simpatizar con las otras personas. Yo tengo que simpatizar, claro, y los, exacto, cada vez que yo doy un discurso, yo puedo tener aquí 5 mil personas y yo no sé quién es cristiano y quién no es cristiano. Por lo tanto, yo tengo que incluirme para no ser visto como, hermano, vamos a evangelizar. Hermanos, vamos a orar, vamos a estudiar más la Biblia. Habrá algunos que dirán, esto es lo que está es loco. Habrá algunos que pasan por alto el mensaje y la advertencia. Pero yo tengo que hablar aún en primera persona. Aunque yo ore, aunque yo haga esto, aunque yo evangelice, aunque yo haga un trabajo evangelístico. Sin embargo, cuando yo exhorte, yo digo, hermano, vamos, porque yo no quiero ser visto como un juez. ¿Qué tal si yo digo, hermano, vayan, hermano, hagan, hermano, tienen ustedes que, hermano, si yo hablara solamente en segunda persona, imperativa, imagínense. De forma imperativa, se van a decir, hermano, es bien mandón, hermano, es un jefe, este es un juez. A veces lo haces también como para hacer ejemplo en esa parte. Sí, es que hay muchas maneras de usarse. En ese video, yo explico todos los usos, sobre todo cuando se escribe una homilía, y las posibles otras explicaciones que hay de esto. Pero no me voy a detener ahí. Vamos a ir al versículo, uh, el tiempo se me fue corriendo. Ya leímos el versículo cuatro, bueno, tres, pero la semana pasada, yo lo que estoy a decir, esto era la introducción, hermano. ¿Cómo escapamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando dice salvación tan grande, ¿a qué se refiere? ¿A la salvación en sí? No es la grandeza que, pues de lo que es la salvación, algo que es. Muy bien, se refiere al mensaje, ¿de quién? De Cristo, del Hijo. ¿Y qué mensaje trajo él? ¿Qué mensaje trajo? El Evangelio. El Evangelio. Lo que está diciendo el Evangelio es mayor que la ley. Me gusta mucho lo que dijo este autor. Yo no sé si tenga tiempo, tiempo para, para leérselo, pero este se llama William, William McDonald, ¿no? Este librito. Y este autor dice que la ley, que dice, la ley apunta hacia nuestros pecados, porque citando a Pablo, dice la ley, por la ley es el conocimiento del pecado, pero por el Evangelio es el conocimiento de Cristo, de la salvación. Por la ley viene la esclavitud, por el Evangelio viene la libertad, el que elijo del hombre libertad será verdaderamente libre. Por la ley viene la condenación, por el Evangelio, por el mensaje del Hijo, viene, ¿qué cosa? La salvación, la justificación. Entonces, ¿qué es superior? Por supuesto, Cristo y su mensaje. Entonces, descuidar la salvación es descuidar el mensaje de Cristo del Evangelio. Y no prestarle atención. Ahora, vamos a, y además él dice, por eso sigue y dice, hay un conector que dice, la cual, cuando dice la cual, se refiere a la salvación tan grande. Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, se refiere a los apóstoles y a los primeros cristianos del primer siglo, no, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que está diciendo el autor aquí es que esa salvación fue anunciada, si fue anunciada es porque fue dado en forma de mensaje, de mensaje. El Hijo directamente predicó. ¿Y predicó qué cosa? El Evangelio. En romano, perdón, creo que es Marcos 3, 14, dice, Jesús vino predicando el Evangelio del Reino diciendo, arrepentidos y convertidos, arrepentidos y creed, dice, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Creo que es Romanos 3, del 14 en adelante. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Jesús anunció el mensaje, ¿qué mensaje predicó Cristo? el Evangelio. ¿Y quiénes oyeron el Evangelio? Los discípulos, los apóstoles y partes de esta generación también, pero especialmente aquí se refiere a los apóstoles que dice que Dios testificó juntamente con esos apóstoles, con esos primeros cristianos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, ustedes son testigos porque ustedes vivieron en el tiempo de Cristo. Muchos de ustedes conocieron a Cristo directamente y escucharon a Cristo directamente de su boca el Evangelio. Pero si no, de todas maneras, ustedes sí conocieron a los apóstoles y vieron a los apóstoles que cuando hablaban Dios los respaldaba con señales, prodigios y milagros. Eso significa que esos señales y prodigios y milagros es el testimonio de Dios. Dios estaba con ellos. Por tanto, lo que yo les estoy diciendo, si no quieren creer a las evidencias que les estoy diciendo, ¿cómo pueden negar que Cristo predicó un mensaje, que Cristo hizo un milagro y que los apóstoles, sus seguidores, también hicieron milagros, señales y prodigios? Sin ningún ser humano puede hacer señales, prodigios y milagros. ¿Puedo yo sacar un milagro del aire? No puedo, a menos que Dios esté conmigo. Como le dijo Nicodemo en Juan capítulo 3 a Cristo, sabemos que has venido de Dios porque ninguna persona puede hablar o hacer las cosas que tú haces. Solamente que Dios esté contigo. Los judíos, alguien que hiciera milagros, ellos querían mucho en señales. Señor, danos una señal y nos basta. A estas generaciones no se les hará nada la señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque la señal que estaban pidiendo era la señal del cielo. Ya tenían muchísimas señales de la tierra. Jesús había hecho caminar a los cojos, a los ciegos, como le dijo a Juan Bautista, a los ciegos los había hecho ver. Jesús había resucitado muertos. Jesús había hecho muchos milagros, los endemoniados los había liberado, pero eran evidencias aquí. Ellos ahora estaban pidiendo una señal en el cielo. Por ejemplo, que se dejara caer alguna cosa o se moviera algo, o se hiciera oscuro como decía Elías que oró y el, Josué, perdón, oró y dice que el sol se paró o Elías que hizo descender fuego del cielo. Entonces una señal así, si, oh no, tú estás certificado, tú eres de Dios. Cristo dice, no les voy a dar señal. La única señal que les voy a dar a ustedes es la señal del profeta Jonás. Y así como yo estuve y se refiere a la resurrección de él, que iba a morir, iba a ser sepultado, pero iba a resucitar. Así como Jonás estuvo en el pez o en el gran pez tres días y tres noches, así es necesario que el hijo del hombre esté tres días y tres noches en el corazón de la tierra, pero luego resucite. ¿Quieren esa señal? Tienen que creer al Cristo resucitado, al Cristo glorioso y glorificado. Eso es lo que Cristo les dijo a ellos. Ellos creían mucho en señales. Bueno, les está diciendo, bueno, Cristo, Dios testificó y acompañó a los discípulos por medio de los milagros, de las señales y de los prodigios. Vamos al capítulo, al versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Empezamos nuevamente con el tema de nuevo de hoy, la parte 3 realmente, ¿no? Porque ya esto lo hemos hablado ya. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Sigue ahora hablando de que Cristo sigue siendo superior a quién? A los ángeles. Ah, ahora va a retomar su argumento como si fuera poco. Es decir, ahora está comparando al hijo versus los ángeles. Y no los ángeles California, ¿eh? ¿Y qué está diciendo de los ángeles? Versículo 5. Que Dios no sujetó a quién? A los ángeles el mundo venidero. Acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar. O sea, Dios, Dios sujetó el mundo, lo puso bajo el dominio de los ángeles. ¿Puso el mundo Dios bajo el dominio de los ángeles? No. Está diciendo que no, que Dios no sujetó. Dios retuvo de los ángeles esa autoridad. Los ángeles no están en control del mundo, ni tienen al mundo bajo dominio. Pero luego él va a argumentar y va a evidenciar. Es decir, Dios no sujetó el mundo bajo los ángeles. ¿Por qué está diciendo esto? Ahora lo que va a decir, dice, versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿qué es el hombre para qué? Para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Es decir, aquí lo que está comparando es al hijo que es Cristo versus los ángeles. Y está diciendo Dios no le encargó a los ángeles la prerrogativa o la autoridad o la facultad de que ellos dominen la tierra. Dios le dejó esa responsabilidad únicamente ¿a quién? A los hombres y a los hijos de los hombres. ¿Saben qué Salmo está citando a él? Salmo 8. Ya vamos para allá no se me adelante pero tampoco se me atrase. Yo quiero que ustedes entiendan algo aquí. Porque lo que él ha presentado hasta ahora es la imagen de un Cristo exaltado del hijo exaltado al nivel de Dios del Señor en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Pero la idea es que los judíos cuando Cristo vino a la tierra ¿vieron a Cristo en esa condición en ese estado? ¿Cómo lo vieron? Como hombres. Exacto. Cuando ellos tienen la imagen de un Cristo humano y además cuando tú le presentas toda esta evidencia el cuadro que si yo fuera judío pensando más o menos tratando de pensar como ellos la imagen que se me vendría en mi perro ¿cómo vas a decir conmigo que un hombre desfigurado en una cruz debilucho gritando padre, padre ¿por qué me ha desamparado? Todo moribundo en la cruz tú me vas a decir a mí que ese es mayor que los ángeles tú me ves el argumento de él entonces el autor lo que va a hacer es adelantarse a esa argumentación él va a adelantarse a esa refutación antes de que le digan tú me vas a decir a mí que los que Cristo es mayor que los ángeles cuando la última imagen que tuvimos de él fue en esa cruz una piltrofa humana un hombre además yo lo vi como un hombre además era un carpintero yo le llevé una silla para que me la reparara él era o sea tú me vas a decir que ese era mayor que los ángeles acaso yo lo conozco es como hombre ¿qué pruebas me presenta? ¿qué evidencias me presenta? entonces él va a argumentar y va a decir bueno pero es que ustedes no han leído el salmo el salmo 8 cuando dice alguien está refiriéndose a David por eso él va a decir alguien testificó en cierto lugar ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? o el hijo del hombre para que le visites ven está comparándolo mira el hombre lo que está diciendo el autor en salmo 8 es el hombre es menor que los ángeles ¿sí o no? ¿en cuanto a qué? ¿en escala de qué? ¿en cuanto a escala de gloria? porque los ángeles ya están en el cielo ya están en un nivel de gloria nosotros no tenemos ningún tipo de nivel de gloria entonces como hombres como hombres nosotros somos inferiores a los ángeles en esa escala de glorificación pero la pregunta por eso David no podría entender si los ángeles son superiores escucha si los ángeles son superiores ¿a quién? a los hombres porque ellos son mayores que el hombre ¿por qué Dios no puso al mundo bajo el dominio de los ángeles? ese es el argumento de David David dice si los ángeles son superiores a los hombres en gloria ¿por qué Dios no le entregó el mundo a los ángeles que tienen mayor gloria que a los hombres? ¿por qué se la entregó a los hombres? y ahora va a argumentar y va a probar su test y va a decir ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? por eso él se pregunta señor ¿qué es el hombre? el hombre ni siquiera dice ¿quién es el hombre? dice ¿qué? porque ¿qué? es una pregunta que se utiliza para referirse a cosas y a objetos no a personas él debió haber preguntado ¿quién es el hombre? pero él dice ¿qué? porque ¿qué? es un pronombre es una palabra interrogativa que hace alusión a cosas u objetos lo que estás tratando de descategorizar al hombre o llevándolo a una categoría menor e inferior el hombre es nada en pocas palabras ¿qué es el hombre? o incluso el hijo del hombre para que le visites el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites y lo que él no puede entender en su mente es lo hiciste un poco menor que los ángeles esos ángeles deberían sostener al mundo pero luego va a decir le coronaste ¿a quién? ¿a quién coronó de gloria y honra? no ¿a quién? al hombre a este hombre que es menor que los ángeles Dios los coronó de gloria y honra por eso él no puede reconciliar la idea señor nosotros somos inferior a los ángeles y nos pusiste a dominar el mundo nos estás coronando de gloria y de honra señor cuando realmente la gloria y la honra debería ser de los ángeles yo no puedo entender tanta grandeza de Dios eso es lo que el autor David en el Salmo 8 no puede reconciliar señor ¿qué es el hombre cuando yo veo de hecho él dice cuando veo los cielos y la tierra que tú creaste y la obra de tus manos que tú creaste dice me pregunto ¿qué es el hombre? y el hijo del hombre para que lo visites el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites lo coronaste dice le hiciste un poco menor que los ángeles y es que es menor que los ángeles sin embargo se podría usar ese conector ahí ¿qué hizo Dios con el hombre a pesar de ser menor a los ángeles? le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos y todo ¿qué dice? todo cuando dice todo está hablando ¿de qué cosa? del mundo del mundo que lo dice en el contexto arriba en el versículo 5 todo lo sujetaste bajo sus pies ¿los pies de quién? del hombre entonces como ellos estaban teniendo una imagen de Cristo como hombre y dicen no se equivoquen ustedes estarán pensando que Cristo como hombre es inferior a los ángeles pero no lo es lo es en gloria porque se despojó de su gloria pero no en honra ¿por qué? porque fíjense que el hijo fue un hombre y aún como hombre aún como hombre aún está superior a los ángeles tiene una honra de parte de Dios porque los ángeles pudieran estar sosteniendo el mundo pero aún así Dios no les dio privilegio a los ángeles Dios dijo no, los hombres lo van a cuidar los hombres van a sujetar al mundo entonces ¿quién es mayor? ¿el que sujeta al mundo? ¿o aquel que no lo sujeta? el que lo sujeta entonces lo que él está adelantando es el argumento que ellos iban a presentar en contra de Cristo y ahora va a decir en el versículo 9 dice va a decir pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas ¿a quién? al hombre común y corriente porque yo no tengo dominio sobre el mundo nosotros no tenemos dominio sobre el mundo entonces dice pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús que sí está coronado ¿de qué? de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos ¿se están dando cuenta lo que está haciendo el autor aquí mis hermanos? están diciendo ciertamente yo sé que la imagen que ustedes tienen de Cristo no es la imagen de un ángel glorificado o alguien superior a los ángeles más bien están viendo a Cristo en un nivel inferior pero recuerden que alguien citó en el antiguo testamento mil años antes de que esa persona viniera el salmo 8 se escribió y se dijo de él que él era que el hombre a pesar de ser nada y ser inferior a los ángeles tú le coronaste de gloria y de honra y ese el hombre como tal el hombre no ha podido coronar por lo tanto el salmo 8 no está refiriéndose a todo tipo de hombre porque hoy el hombre no está sujetando el mundo pero si aquel que ha sido coronado de gloria y de honra a través de los padecimientos que están viniendo a la mente de ustedes se dan cuenta porque que es lo que estaban viendo ellos al Cristo sufriente y el contexto no me lo permite me permite concluir de esa manera versículo 9 pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles fue hecho menor no es que es menor escucharon es muy diferente a decir es menor a decir fue hecho porque aunque fue hecho no significa que es ven la diferencia él fue hecho menor en que sentido en que se hizo hombre pero no solamente en que se hizo hombre sino en que se hizo un hombre sufriente o sufrido padeciendo en la cruz ese es el argumento del autor aquí versículo 10 porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas escucha convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos fíjense que Cristo en su padecimiento nos llama hermanos y lo hace sin ninguna vergüenza nos llama hermanos sin avergonzarse de nosotros y nosotros a veces nos avergonzamos decir soy cristiano y Cristo padeció y descendió y aceptó el ser inferior a los ángeles para padecer para no avergonzarse y decir yo te entiendo porque yo padecí igual que tú y yo paso las mismas calamidades que tú pasas porque yo fui tan hombre como tú y no me avergüenzo de que seas mi hermano tenemos en común la hermandad sigue leyendo diciendo versículo 12 anunciaré a mis hermanos tu nombre eso es lo que hizo Jesús en medio de la congregación te alabaré y dice y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio o sea hermanos ustedes hijos de Dios ¿por qué? ¿por qué? porque Dios te dio al hijo ¿escucharon eso? dice que yo y otra vez dice y otra vez yo y los hijos que Dios me dio yo no soy hijo porque yo automáticamente me convertí en hijo creyendo no yo creí porque Dios me trajo a él y como me trajo yo creí y así de esa manera Dios el Padre me está entregando al hijo y ahora que va a decir Cristo dice así que conector de causa y efecto el mismo que es equivalente al therefore o por lo tanto por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo es decir los hijos nosotros hermanos somos carne y sangre él también participó ¿para qué? para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo poca palabra lo que me está diciendo el autor es era necesario que Cristo se convirtiera en un hijo era en un hombre en un hombre que fue perfecto porque Satanás nuestra falla nuestros errores demandaban la muerte la paga del pecado es Romanos 8.23 la paga del pecado es muerte o sea hay 23 la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús la dádiva de Dios es Dios dando la dádiva en Cristo Jesús vida eterna por lo tanto lo que está diciendo es Cristo es hombre y como hombre al morir entonces él compró él pagó por mi pecado y que es lo que dice ahí dice que él venció al que tenía el imperio de la muerte Satanás el diablo que si yo lo reprenda ya no lo penteculta si Cristo lo vence como lo tiene que vencer Cristo hermano y esto es muy importante hermano yo voy a terminar con esto ¿no? es necesario que Cristo lo venciera como hombre y no como Dios ese es el argumento del autor aquí y él le voy a decir ¿por qué? ¿por qué? porque primero el autor dice Jesús es superior ¿a quién? es mayor que los ángeles ¿cierto? y Dios ¿por qué? porque Dios lo llama Dios porque Dios lo llama Señor inmutable entre otras cosas pero vamos a quedarnos con este título aquí en el capítulo 1 lo que nos está presentando a Cristo como como Dios en esta condición Cristo no podría derrotar al diablo porque yo les digo a ustedes mis hermanos ¿ustedes creen que Dios no puede acabar con el diablo? sin necesidad de haber enviado a Cristo sí pero ¿quién falló? el hombre entonces un hombre perfecto es el único que puede restituir mi relación con Dios ¿y por qué Dios no hace no derrota al diablo? ¿por qué no se pone no se da una pelea entre Dios y el diablo? ¿quién va a estar en ventaja? ¿quién va a estar en ventaja? Dios el diablo va a acusar a Dios y va a decir bueno Señor tú eres tramposo tú eres Dios yo no soy Dios que soy el Dios de este siglo ¿cómo te vas a comparar tú conmigo? para pelear conmigo tiene que ser alguien que haya caído igual entonces vean ustedes mis hermanos para que ustedes puedan entender el diablo se había apoderado tenía el control demandaba muerte porque la paga el pecado es muerte en Adán todos murieron entonces él se creía el dueño de todo porque decía yo tengo el imperio de la muerte se muere todo el mundo porque todos pecan entonces Dios envía al hijo y lo envía en la condición de hombre y lo encara contra Satanás en la cruz del Calvario hombre perfecto ahora se cree que Satanás es un ángel ángel caído ahora si Satanás es un ángel y Cristo es un hombre ¿quién está en ventaja? el ángel fíjense como Dios ha librado nuestra batalla esto es importantísimo ¿qué tal si Cristo dice ok yo no voy a venir como hombre sino que voy a venir como Dios a pelear contra el diablo que es un ángel ¿quién gana ahí? Dios pero el diablo lo puede excusar al padre ante el juicio en el día del juicio de injusto oye señor pero ya va momentico tú mandaste a Cristo con toda su gloria que es Dios mismo a pelear contra mí o sea no hay parangón no hay equivalencia no hay comparación me pusiste en desventaja por eso me derrotaste pero ¿qué tal si Dios pone a un hombre perfecto? que lo derrote con su propia muerte en la cruz del Calvario y pague por los pecados de todos entonces Cristo que es menor que los ángeles en cierto sentido en el sentido de ser hombre padeciente o sufriente y como hombre perfecto sufre la muerte en la cruz y es lo que está diciendo este es el argumento del autor aquí entonces cuando Cristo muere en la cruz y realmente es sin pecado completamente porque es santificador entonces Cristo está aunque está en desventaja al él vencer con su muerte en un perfecto estado como hombre perfecto entonces el diablo no tiene excusa para cruzar a Dios delante su victoria es una victoria contundente porque un perfecto hombre conquistó nuestra victoria en la cruz del Calvario entonces cuando venga el día del juicio Satanás no lo puede decir incluso te mandé a mi hijo en forma de hombre y peleaste con un hombre perfecto y el hombre perfecto te derrotó y entonces ese hombre perfecto venció al que tenía el imperio de la muerte tiene que ser un hombre por eso es el autor deja el argumento de Dios o Cristo superior a los ángeles y lo baja ahora a una categoría de hombre él es inferior a los ángeles en gloria sin embargo fue hecho fue hecho inferior a los ángeles y es a él a quien se le sujeta el mundo y en esa muerte en ese padecimiento en la cruz por sus padecimientos en carne y sangre venció destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar dice el 15 y termino con esto y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre eso era nosotros teníamos temor de morir pero moríamos de todas maneras y moríamos sin ningún tipo de esperanza pero como Cristo hermano yo quiero que ustedes entiendan esto Jesús al morir en un hombre perfecto ahí estaba usted y yo venciendo con Cristo porque recuerden que nosotros traemos las marcas del cuerpo de Cristo como dijo Pablo también y no hay nada que el diablo le tenga más temor que alguien que tenga las marcas de Cristo al cristiano entonces nosotros tenemos esperanza hoy y ya no vivimos en escalavitud ni le tenemos miedo a la muerte no vaya a ser como aquellos que el pastor dijo Dios me usa con milagros señales y prodigio y había el ventilador aquí cuántos están dispuestos a morir porque y de todo el mundo amén vamos a ver si es verdad y se sacó una plumita desde el baltón y empezó a soplarlo y estaba el cuerpo de ministros aquí los diáconos todos los pastores invitados porque era una campaña y lo lanzó así al ventilador y el ventilador empezó a llevarse la pluma y cuando la pluma iba a caer aquí en el primer pastor el pastor empezó a soplarlo y después al otro y el otro sopló hasta que todo el mundo y pasó por toda la iglesia la plumita y como creían que el pastor podía tener milagros y al que le caiga esta pluma dijo él se va a morir hoy por causa del señor empezó todo el mundo a soplar la plumita hasta que sacaron la pluma por la ventana pero nosotros no tenemos temor mis hermanos no tenemos temor porque Cristo hombre venció venció a Satanás y le quitó el imperio de la muerte y por eso Pablo ahora cuando escribe tenía hasta temor Pablo de escribir que nosotros morimos prefería usar dormimos dormimos mis hermanos porque tenemos una esperanza mejor en Cristo Jesús oremos señor Dios damos gracias por